Informe Mesas Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0 Comunicando la Voz de los Pueblos Hola, buenos días, soy Ana Reyes Soy miembro de la Mesas Técnicas de Telecomunicación del Estado Yaracuy Pertenezco al Cacerio San José de Carúpano Y soy gente para la constituyente, apoyando a nuestro presidente Informe Mesas Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0 Comunicando la Voz de los Pueblos